Templo de la Inmaculada Concepción, Ciudad de México, Delegación Cuauhtémoc. En 1540, Fray Juan de Sumárraga sentó las bases para establecer el primer convento de monjas en la Nueva España, en cuyo interior fue instalada la bella capilla de la Inmaculada Concepción. Este templo sobresale por su magnífica arquitectura y fue uno de los primeros edificios dedicados al culto de la fe católica. Esta es una de las iglesias más importantes de la zona del centro histórico. Llama la atención su dimensión y los detalles de su estilo barroco en su fachada. Se encuentra ubicada muy cerca del Metro Allende. A raíz del sismo de septiembre, el inmueble presentó fisuras y grietas en torre campanario, en bóveda, pechinas, tambor y cúpula, así como daños en instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Como parte del trabajo de rescate, se ha llevado a efecto su estabilización y consolidación estructural, la inyección de grietas y fisuras, la restitución de enlucidos, la reintegración de elementos ornamentales y de pintura a la cal, así como la integración de sistemas de impermeabilización en cubiertas y el acondicionamiento de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Templo de la Inmaculada Concepción Secretaría de Cultura Gobierno de la República